Este vídeo está patrocinado por Rus Cases. Esto es una página de aperturas de cajas de Rust, tiene una gran variedad de cajas para abrir, además de un montón de métodos de depósito. Con el código TORE1005 tendréis una caja gratuita, además de una caja gratis cada semana. Os dejaré el link en la descripción, así que muchas gracias Rus Cases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Mira, qué bueno. Me ha mandado una vuelta. Joder, macho. Voy FACU, eh. Voy en la dirección correcta. Dale otro, que ya voy. Bro, no se muere. Bro, que no se muere. He muerto. Pero ese creo que no, eh. Vale, lo veo. No, no se muere. No, no se muere. Yere. Aplausos. Yere. Loverno. Yere. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tío, es que no le veo el puto acá a este tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh fireplace! Mira, 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 mira Son los nuevos, tío, porque yo cuando me he ido esos no estaban He dado una, ¿y tú? Le he dado tres Le he dado dos más Pues tiene que estar tantísimo ¿Te has dado más? No, ahí no lo he dado porque he dicho la otra vez de luego Este va con tarjeta y todo, me han tirado el tanque ¿Queréis? Sí, ya que estoy por aquí Voy a ir full izquierda Tengo que ir full izquierda Estoy haciendo seis C4 y luego full pepo Dios, sí que tardan los C4 en hacerse, ¿no? Sí No le di el último hit, Jaime, lo tengo una bala ¿Está muerto? No, no, no Muerto, bro Saqué de una bala, tío, el asqueroso Ten cuidado, ten cuidado, que hay otro más al fondo Lo veo, lo veo, lo veo Hay otro full aquí, Jaime Otro full Que viene, pero En los montones de arena hay uno Pero ese no es full aquí Vale, a ver si puedo looter este ¡Hola! ¿Hay una capa ticet? Quiero bala Quiero pecho ¡Madre mía que tiene todos los pechos reventados, Jaime! No llevo a mi LR No llevo a mi LR A la derecha del tanque, bro Le da dos, pero es que no lo veo Yo estoy disparando a ciega, bro Jaime, ¿tú estás vivo? ¿Tienes algún tipo para sacarme? Le he dado dos, Jaime Le he dado dos Se estaba metiendo jeringa a saco, eh Escucha alguien respawnear aquí Vale, que aquí hay otro full ¡Jaime! ¡Hola! ¡Jaime, C4 y todo! ¡Ayúdame! ¡Muchaca! Ese es mi LR Ese es el que me ha matado ¡M2! ¡Jaime, pilla tú! ¡Me voy! ¿Alguien dentro? Dentro del muro, Jaime Vete, 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 Tore Que es de noche, aprovecha ¡Hola! ¿Has cogido todo, todo? No tengo espacio, voy a volver ¿Te doy la AK? Sí Veme, párate ahí en la esquina, bro No puedo acercarme más Estoy a 14 horas Vale Toma, llévalo un Rashi a la Dada, Sara Toma mascarada, chico Pues tiro... Esto Me llevo el Hashi Mamazuca Vaya bumbu se van a comer A 8 Se ha quedado a 8, Jaime Dios mío Prepara los pepos y le hacemos el estrabillo a este tío, Jaime ¿Eh? Mira, la idea es Uno en el tejado de los vecinos Cuando veamos que salen Cuando esté todo controlado Yo en el tejado con la M2 Cuando esté todo controlado Voy para allá con los pepos en el mini Si quiera Si quiera Si quiera Si quiera Dame escalera y me subo en la casa esa Vale C4 es para abajo A V Y una vez tenemos ya que Hay que abrir lo que es en expansión Empiezo a meter pepos Empezamos a meter pepos ¿Estamos escaleras? Vale, 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 vale Perfecto ¿Y cuántas puertas tienen para subir al techo? No lo sé ¿Tú no estás en los pi? Si ¿Pero no cuántas puertas ve ninguna? Mira, aquí en los pi no hay ni una puerta en ningún lado Solamente para bajada ¿Y cómo llegan? Pues eso, que hay una bajada nada más, ¿no? Si Vale Otro muerto Eso es a ti, ¿no? Si, eso se manda Vale, te veo en la venta ¿Entos matamos a los dos? ¿Jaime? He matado a dos, pero hay otro más de dos ¿Son tres? Eran dos nada más Ahora respawneáis Habrá equipar rápido, no sé Tengo una puerta doble Y una puerta ahora está abierta ¿Estás ya en una planta más abajo? Hemos muerto un pull aquí ¿Es el momento de que llegue ese toro? Si, voy Voy andando, Jaime Si quieres, vente Voy Llevo... Tres, seis, nueve, diez, once Doce pepos Y cuatro c4 Igual me he pasado Demasiado Si, yo creo que te has pasado ¿Qué? Que está por una carrera ¿La han matado? No, no la han matado ¿La han matado, Jaime? Yo por el otro lado no puedo ver Muerto Vale, yo voy a matar otro flequito aquí dentro Sube, peto de una Vale, dale, dale Le pillo el arma Yo no me he liado Le pillo el arma, eh Vale Súbete, súbete por las calares Vale, por donde entro Mierda Noo Has respawneado, ¿no? No No Mete un pepo aquí ¿Un pepo? No, no te tires Sí Vale Le he dado a alguien Le he dado a alguien Le he dado a alguien, eh Se romperá la chetopeta No sé, tiro otro Sí, 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 se ha roto Se ha roto Vale Espérate Hostia, hay una trampa de fuego ahí Mete un pepo ahí Toma Toma, tiras otro Está cargado Lo he hecho para atrás, eh Dios tuve, ha sañado el fuego Seguimos petando, por si acaso Espérate, toma ¿Tienes curas? Que no tengo alguna Sí, toma ¿Bajo? Otra trampa de fuego ahí, eh Vale ¿Bajo? Sí, pero a ver si tiene fuego Vale, no tiene ¡Peto para abajo! Ya de una Cuatro hace cuatro Metele hace cuatro Ya, venga Me voy a meter los cuatro Está tocado, pero me da igual Sí Mete los cuatro Mete yo primero Le he dado a alguien Lo que ha dado a alguien Se ha resuscrito por cuatro meses Hola, Tore Vale, me bajo ¿Peto? ¿Peto? Déjame petar Armario aquí ¿Sí? Limpio lista yo Vale Baje y cierra, vale ¿Cubre? ¿Esa puerta es la de la calle a la entrada? Sí Estoy instalada 32 de vida ¿La puerta es esa? Sí Vale Da a la calle, bro Ya, ya, ya Ahora ponemos uno a nosotros La estoy poniendo La estoy haciendo Yo veo, eh Desde aquí no entra nadie Vale, vale No puedo Vale, eh La mierda esta, tío A ver si se va Tú, estos se han tirado de cable, eh Aquí hay sacos, Jaime Ten cuidado Hay dos sacos nomás Sí, sí Si eran dos Tú, que no se va esta mierda Vale, ya Vale, ya Vale Ve, haz puertas pa' aquí arriba, bro Hazte dos puertas Uuuu Voy Haciéndose Ojo Pues no hemos gastado nada, eh 4C4 Y en verdad Os por hemos gastado menos Pues sí Es que mira como está la casa, tío Vale Ahora, ¿esto qué es? ¿Le metemos un muto pico ahí? O le meto cuatro pecos ¿Dónde? Aquí La verdad Porque hay smugies en una lurru, ¿no? Algo, ¿no? O es la subida Tiene pinta de lurru, ¿no? La verdad que un par de motopicos se pican enseguida Y esos cuatro pecos se los tiramos a otra casa, ¿no? Pues sí Sí, pero si te das cuenta que tiene medio suelo al otro lado, ¿no? ¿Esto? ¿También tiene medio suelo? No se podrá picar entonces, puede Vale, espérate Por aquí hay un muto pico Vale, yo también tengo una Hay que picar esto primero No, va a tener que picar primero esto Joder Oh, picoteo Sí, cae, brother Let's go Escúchame, que le fuera a tirar de arriba, mira Le fuera a tirar dos C4 Y cuatro C4 Y ya está Seis C4 Desde el techo, mira Tenemos que gastar un peco de más Sí Ha estado nice Cajita Horno encendido, mira, tarjeta roja, lanza pepo Estoy por aquí Una AK Una tier 3 Una AK Claro, y esta es la entrada de la casa Allí hay más cajas Allí hay otra caja, bro ¿Sí? Sí Allí hay una taquilla Pues es una puerta de chapa Pues es una puerta de chapa Es una explosiva Oh, mira Full, full Brother, mira Mira Miro 3.000 en este 3.000 Bueno, sí, 3.000 y 3.000 6.000 de azufre Un pepito, vamos a tirarla ahí, ¿no? Y Sacha, tiraré un pepito y Sacha No te matas, no te matas Tiene un pelo De este juego Ya Ahí está, yo voy a poner ¿Viene el Sacha esto? No Mira, tío, ya no lo encuentro ahora Ahí está Toma, tíralo Madre mía Hay un saco aquí, ¿lo has visto? ¿O es tuyo? Ese no lo sé Ese lo acabamos de abrir, tú Ah Por lo que rica Te he dicho que han tirado de cable Bueno, van a tirar de cable Tremenda humillada Tremenda humillada Como para... Mi equipo Bueno, Saruski Te quedas yo cubriendo el viaje O que de lo bueno Por lo menos Sí Yo llevo ya los más tos chamen Ok Ústima ¿Dónde deja mis balas de AK, Coco? Vale Vamos a poner bendina en casa Nadie Nadie, nadie Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete!